¡Ciñámonos al plan! 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 Están atacando un objetivo. He detectado un enemigo. Está lejos. Infantería enemiga. Informadme de la situación. Peligro marcado. Adiós al plan. Tenemos que asegurar más territorios. ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es un brainstormalle! ¡Eso es sencente! ¡Corre! Os marco un dron. Está demasiado lejos. El sector Delta ha caído ante los rusos. Dron enemigo en mi marca. Dos... Problemas. Ignoradlo. Cuidado por la zona que he marcado. ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es un enemigo! ¡Eso es la zona que he marcado! ¡Está demasiado lejos! Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos. ¡Eso es un enemigo! ¡He detectado un enemigo! ¡Ya hemos gastado la mitad de nuestros recursos! ¡Tanque enemigo marcado! ¡Eso es un enemigo marcado! ¡Allí! ¡Atacad ya! ¡Estaremos vigilando vuestro progreso! ¡Variado derribado! ¡El sector Charlie está bajo nuestro control! ¡Eco 1 está siendo asegurado! ¡Tanque localizado! ¡A lo lejos! ¡Felicóptero enemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.